¡Ve la canche! ¡Ve la canche! ¡Ve la canche! ¡Vale! 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 Y este va a ser dedicado para la familia Ocelo, para con su inicio a la sal y Felipe Rosa, Diego Nahí, Ángel y Lucero, Sebastián y Cris, Emiliano y Silvia, Artur y Alejandra, Marcantón y Leti, Paddy y Fer, Chavi y Enrique, ¡todo mundo ve la! ¡La cumbia de Diego Lesbiano! Y a lo mejor, chévere, 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 mamá deives ¡ABook La Cumbia de Alfino! ¡Pira! 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 Fate ! Sonido Manhattan ¡Pira! 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 ¡La cumbia de Alfinan! ¡Ay, pinche perda! ¡Pira! 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 ¡ anno era! ¡Te ayudanme, güey! Te de la canaca Para mil amores, el Chavito Colonia, la mapa Toda la vida, siempre contigo Auxilio, me desmayo Ponte una cumbia de barrio 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 Ponte una cumbia de barrio Ponte una cumbia de barrio Auxilio, me desmayo Vamos a venir, dice Mami mi cecita blanca Te amo Alex de Lucía Mancate el corazón Lapa Guerrero, gran familia mexicana Hermosa Katy Pequeña validosia Hermosa Katy Hermosa Katy La doble K Que chulo tatuaje de mi carnalito El famoso Andele mi carencita Ven a Cristo Los chocatoriosos Mi compadre el Alex Que chulo tatuaje Así se llama Ponte una cumbia Ponte una cumbia De barrio Auxilio Flix y maña Mi fomento De barrio Auxilio Mi compadre Pepe Junior Ponte una cumbia Ponte una cumbia Hay tres cosas viejas Hay tres cosas Las viejas las llenas Y dinero Pero no por eso También el amor Que te tengo Y la muerte es el sonido Juan Alsoni Y su amor Ana Cristina Juan mucho pero mucho Amor Cumbia cumbia Los hermanos Guevara Esa noche Sabroso Ea 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 Sale ¿Cuál famoso gaste? Toda la mujer del 5 de mayo Gente de marihuana Blanco resistor Guarro loco de gran familia Cepete corazón Tres 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 Oro chico de sonrisa Cuatro pitufo galleta El peluche El cachorrito y el sapo Sabor Villas y arrojas Auxilio Chamaco maradona Feliz mayo Y aquí feliz toda la flota De barria Auxilio Me desmayo Desde Casillota Llegamos en Patria y Mugli De barria Chamos malos Auxilio Juanitos chupers conjeros Hoy nos reportamos Ponte una cumbia El costal de dragones Auxilio Aoy Me desmayo Dragones 10 Ponte San Panchito De barria Ponte una cumbia Ea Ea Primo loco se ha traído Ea Chino oscura Ponte una cumbia El bichito muñeco Ea Ponte Yadini en champas Ándele Sonido Manhattan Cumbia cumbia Manhattan Sabrosa Ea 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 Con la voz de ardilla En el centro de estrellas En el centro de estrellas En el centro de mujeres bellas Veniendo es una de ellas En el centro de Osa Copa Activos Activos Guillaquivos Salto Saladio Chululia Saladio Chululia Saladio Chululia Los dragones a ropa Ya llegaron Un abrazo Una vida tradición Viva Telev3 De puro corazón Sonido Manhattan Órale Órale Chululia Chululia Chululia